¡Suscríbete! Ahora sí, ya saben quién soy Con palabras te tiro combos al estilo de La Cove Son balas verbales, el modo Call of Duty Pues darte una putiza se volvió mi misión Aunque el solo anda comiendo bolas Le dicen Pac-Man al muy cabrón Y no te estoy hablando de machete Cuando te digo que tengo el control Mario Bros San Andrés, Pinotain Que si las van a captar A juego Pues todos verán cuando les den play a esta batalla Como contigo en el video Juego Y de qué me vas a tirar puto De que estoy gordo, que casi no tengo carrera Y que por eso está inestable mi destino Pues he estado en varios eventos locales cabrón Como el del asesino Por eso vine a romperte el asesino Tienes lo suficiente porque te me comparas Aquí no está Charlie, pero saco mi Mac para darte kill Más caras, estas barras son más caras Por eso las más caras Pero no te preocupes que ya se lo masticaste uno sin voz Grabe por querer ser profesor En una materia que no te tocaba El doctor cero Probabilidades yo de que salieras vivo Desde que vi que eras tú en la batalla Dijes de enterrarle barras con más sentido Pero para ser honesto, para ser sincero Cualquiera de mis hermanos mata a este rapper Y no te vengas a ser el machito Que eres más puto que Tino el pingüino Por eso te traigo vergaso tras vergaso Porque ahora te toca el Amer El Amer Denta Jajaja 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 El Amer Te preguntarás que por qué es de la liga de los Never y de la del Chucco ¿Acaso no es obvio? Si el nene ya te mató y esto es speed en tu velorio Dice En barras, en barras traje el mejor deleite y deleite Daré una putiza que acabarás pidiendo Mayday Pobre güey, no sirve pa' este gay pero te generaré más plays Así que atento, que atento, hacia tu culo en directo y directo Digo que no vales verga, pinche rapero obsoleto y leto Mará bastante tiempo recuperarse de esto Ya que destro, salé la putita del fucker tan solo con versos Mientras converso con mi subconsciente que dice que ya para esto Y para esto, es que escribí todo esto Mejor hubiera esperado al canne para el siguiente evento Y así le adviento un contenido más completo Ya que yo soy el cohete que mata a milibers como este princeso ¿Ya sabes quién soy, Inepto? Soy el sombe que te la matarraca se la cara por Mekloy Yo no soy Stan, no, 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 dice Yo no soy el hombre elástico Pues a tu jefa le gusta rin pelón, no le entra tanto al drama De hecho, le tengo bien cachonde en mi cama Le digo la antorcha humana Le meto la moles, dos a ti Que yo me cargo pana, pero nomás le echo tres Ya que si le echo los cuatro fantásticos Sería un tributo de Stan Lee Yo no le hago esas mamadas Déjale algo Vamos a matar, correo Uy, ese chulo facho Tantito peor ¿Qué querés? Te traje un cohete Nos llamo hippie de los ochenta ¿Sabes por qué, carnal? Porque a este no le interesa que tan culero sea Solamente quiere darte pasi Pásele, cabrón Que soy su nuevo reto Voy bars tras bars Y no es el cerote, hijo de puta Es el sombe con contenido más completo Para las batallas escritas Muchos te miran como buen complemento Pero después de esta batalla Te verán como el pirata de Culiacán Tirándole al mencho Ya, ya pa' acabar ¿Saben por qué le dicen Pisa del dominos A la morra de este raperillo? ¿Por qué? Porque su pala está caliente Y se entrega a domicilio ¿Por qué? ¿Estás listo? ¿Qué? ¿Tú quieres pisa esas? Let's go, fucker Silencio Hey, go 17 de febrero Un aplauso pa' este perro Alan Muñoz Alan Muñoz Teniendo esa figura Es imposible que toques el tema Ni del boxeo Ni de cualquier otra atleta Cuando quiera nos cascamos Los guantes A ver si muy vergan Más me voy a amarrar A la paisa izquierda Pa' que vea que el primer derechazo Que le coloque Este puto cae noqueado A la verga Como Canelo Contra Can, cabrón Y con esa quijada Es imposible que falles O me pareces Caja de registradora abierta Faker, do it Deja que se vente un facho Carnao, güey No, yo sé Supe lo que le pasó A tu ex patrón Y antes de agregar Algún comentario Debo mandarle un cordial Porque lo respeto Al final de cuentas No es su culpa Que haya aparecido El clan Treviandrade Todo su grupo de batalleros Te prometió lo mismo Que a todos Catapultarte al éxito Batallando Pero te penetra banalmente Cada que enfrente de ti Te ponía alguien más bueno Es como cuando en la peda Cambias el código Pa' desbloquear el celular Y no la recuerdas Al día siguiente Porque Batallas y Tres intentos Batallas más y Dos intentos Batallas más y Un intento Tu celular Se bloqueó Tus neuronas Se gastaron en vano Se está describiendo Camansuame Que hace falta Que te lo explique De nuevo Dije que Tu celular Se gastaron en vano Se está describiendo Te bloquearon El camino Y todo ¿Por qué? Por tener un patrón Incorrecto Por tener un patrón Un río para todo Un río para todos Un río para todos Y qué miedo más a tu estilo Comienzo a mí Me vale madre Soy Ed Kane Arranco la piel Mariposas en la boca Del cerdo Para que no hable Tu morra me tira un cable Dice que ahora son los extraños, ya no son los mismos Yo los veo como lavomanis en el plaster Necesitas un exorcista, son ex, tu forma de comer no es muy moderable Y estos no son los juegos del hambre, miedo yo, puto Si esta noche de boulevard me estoy paseando en un Chevy 64 por su parro, ¿entienden? Me traje la pesadilla hasta su calle Y soy el señor esquema, señor es megma, así que presta atención Soy un santo, vergao en tu cara hasta Lady Apache Le encanta eso de las tijeras, como el Dragon, Lee, Gasen, todas extremas Hoy voy a lanzarme desde la tercera Hoy voy a lanzarme desde la tercera Te voy a mandar a conocer a la parca, o sea que te tocó bailar con la más fea Y no estoy hablando cuando fuiste chambelán en los 15 de tu hermana Solo que aquí la familia y el rap no se mezcla Pero si al futuro de rap y la familia se mezclara Tú serías home, KKJ y el hijo de Villalobos Marta, tu jefe vino, se la cogió y desapareció Eres el hijo del fantasma Saca la glock, pum, lo tira Faker saca la glock en la cara, tira Cae sin muralla, se acerca, lo remata Saca la katana, quita la rebaba Y esto es para que aprendan que ya muerto el perro Se acaba la rabia Tecashi Aaron tirándole rollo a las de 14 Proponiendo un sacer de un 69 Todos te advirtieron que era algo peligroso Pero Ebrio eres un valeverga Igual que tu jefe al que en el barrio la apodan a 9 Por eso de la AA Por eso de la AA Yo, tres líneas abajo del G, no escuchime Esto no es la Kuchi Gang Cada que pongo un pie fuera de la cama Es un wake up to the sky No hay gacelas ni liebras que pueda encontrar este conejo malo Y me han mencionado tanto que eres mi fan muerto Esto es Eminem con Stan Alzome que en su cantor le apodan el DJ ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? No se cansa de moverle al plato Es por eso que cuando argumenta que ninguno somos de su talla Tiene algo de razón el pato Espera que hayas tomado el consejo de Rubén Y esta tarde no sentirte como tus tramos Presionado La mala nota le apodamos el mi equipo ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¡Ese no sale del 44! ¡Hey! ¡What's up! Rubén llegué en la liga Discam! Discam, Somen Rubén ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¿Estás listos, Somen? ¡Griten! ¡Vamos, Somen! ¿Qué quiere decir eso? ¡Estamos en Juárez! ¡Vamos a la verga! ¡Está listo! ¡Aroba a la piquín! ¡A verga! ¡Qué chupa fea! ¡Muy bien bien! ¡Ja, ja! 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 ¡Así que dale, Somen! ¡Pin chibi de terno, wey! ¡Pin chibi de terno! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido a la Roche, bitch! El rap pero incompleto Seré yo quien te deforme con barras sobre el concreto No puedes igualarme en ti Para ser honesto Tu flow como las puñetas Yo ya la dejé hace tiempo Y tiempo De armarte tu secundura Viene a darte plástico flow Y también de estructura Y procura No rapear tanta basura Que tu porcentaje de ganar No es el equivalente a tu altura Ey, negra Ya viste quien es el que doglega y despliega De una forma perfecta el esquema Y esquema Esta labia buena te quema Y este round con beat No es bueno que todos tus temas Y te mamaste Te tocó en más obeso Con talento en grande Y barras con sobrepeso Por esta putiza No cobré ni un peso Y chingas a tu madre Pa' que ellos estén contentos Ahora no necesito la tabla ¿Por qué? Manipas de modo violento Puto quiere ganarme solo Solo quedaste en el intento Yo te reviento Los ligamentos Utilizando el 20% Sabe que siempre tuyo como el viento De esta putiza Tu quedas contento Así que tú Sabe que no como frito Si fue un pretexto Pero oye No puedes igualarme el doble tempo Pero puto Tranquilo Puedes quedarte quieto Que no puedo romperte el culo Si el nene te lo rompió hace tiempo ¿Y qué pensás hijo de puta? Que el segundo Que el segundo venía tranqui Te traigo a puro vergazo Te titularás de sparring No es que venga de agrandado Pues esto me sale fácil Yo vengo pesado cual pili Tú bien puta como Katy Porque terminé el video Ya te sientes muy cabrón Entonces haré una peña La miras como tu dios Y por favor No nos comparen por favor Yo estoy porque me no merezco Esta puta por promoción Él se siente un rapper bueno Que se deja ver la peña Es como los monos del ego Entre tienes a gente pequeña Yo soy tan cabrón Como los que hacen lenguaje de señas Como que chingas tu madre Y este me pelas la verga Fue constante sobre el micro Cualcumita en la cena Me volví en un plato fuerte Aquí me tienes pa' la cena De estos raperos novatos Me volví su perdición Se me siente en grandes ligas Y su liga se rompió Mi condición en la base Siempre ha sido de lo fuerte Le traje mierda sin traje la base Solo este meque Me quería ganar a mí Lo que no sabe el pendejete Es que de esta putiza El nene no va a defenderte Me recuerdo una batalla Verba en tercera edición Donde tire barras buenas No cambié mi medición Fue batalla de conceptos Y el concepto se me dio Y el puto jugó de terrorista Y solito se detonó Se vio mal en la batalla Pobre de su puto frío Se le olvidaron las barras No resultó desafío Me dijo que iba a matar Dos pájaros de un solo tiro Y que se suba la putiza Igual me las cojo en un trío Dice, finish him Hey, what's up, bro? For the song in the game Finish him Como tú tiraste todo el reflito Para las barras del sangre Checa Tengo a tu puta madre Con mi cabezota Abajo del pelo Le digo a Gratz Dicen Dicen Que en el barrio Todos le agarran las llantas Le apodan la Cars Que han tenido sus aventuras Con puros niños Que es como en Ru Gratz Es más Que se la cogieron El Bonnie y el Isel Le apodan la Bo Nice ¡Verdad! 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 Faltad, tío ¿Estás listo, pa' qué? ¿ Segundo rap? ¿Quieres ser segundo? Si es dulce, una M en tu rostro. Majin, como si este escupe te hace piedra. Mi cel suena, es un jaleclán de 17 o 18 años. Es un encomiendo, un morro que el gueto ya no respeta. Allí es cuando go, tengo que usar mi izquierda. Y no es opositor, aunque te deje la chompa en blanco. No es el líder de Morena, pues de Catuncia. A mi derecha la apodan a Raid. Aplasta insectos uno por uno. Y no es el lema de Vegeta. Si te esferas en tu árbol, esto es puro carbón. Yo tengo un dragón imaginario. Lo veo cada que fumo más verde que Picoro. Y no escupe fuego, voy hoy, voy a analizarlo. Entonces será alguno de mis sueños. Así como un sueño húmedo de tu hermana, hermano. En mi cruz somos puro villano. Ya la apodamos el Krill y Net. ¡Revyn back! ¡Revyn back! Si te esferas en tu árbol, esto es puro carbón. Yo tengo un dragón imaginario. Lo veo cada que fumo más verde que Picoro. Y no escupe fuego, voy hoy, voy a analizarlo. Entonces será un sueño, así como un sueño húmedo de tu hermana, hermano. En mi cruz somos puro villano. Y a su culo le apodamos el Krill. Ya nos cansamos de tanto matarlo. Los años pasan, pesan, pero nunca trastornan en vano. Tú en las escritas eres un desperdicio. Jamás tendrás la receta para mejorarme. Ahora te llamaré plantón. No eres barrio tampoco, eres un sweetie. No has conocido la calle, pues. Sus amigos dicen varios que le dicen el cobarde de Pamplón. A la hora de los tomos, los riscos y los putazos. Nunca le sale al toro este pinche palio. Tiempo. ¡Gracias!